El país de las mariposas amarillas Bienvenido, estamos contigo Presidente, presidente, bienvenido a mi pueblo, a mi tierra ¿En qué sufrimos? Sufrimos ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a dar la palabra a Javier, líder de la edad. Adelante Javier. ...para el momento, sino hacia el futuro. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres... ...señor presidente, hoy le pido un SOS por nuestro... ...nos saque la vía férrea, la vía férrea afuera, presidente, ya hay una sentencia que así lo exige. Hoy quiero dejarle presente que nosotros los campesinos de Bosconia nos encontramos totalmente en con... ...quiero hacer una denuncia, señor presidente, hoy en mi contra pesa una demanda penal en la empresa Yuma S.A. Hoy quiero manifestarle públicamente que nosotros los campesinos de Bosconia... ...venimos siendo afectados desde hace mucho tiempo. ...como velón ciudadano del municipio de Bosconia, hemos venido denunciando... Hoy quiero que nadie presente que nosotros los campesinos de Bosconia nos encontramos totalmente incomunitados. ...el 10% de la comunidad que ha sido afectada no está aquí, porque lo estaba esperando en su sitio, porque no pueden dejar sus casas... ...más generalizada en Colombia... ...podamos hacer contratos directamente entre la Unidad Nacional de Riesgo... ...más generalizada en Colombia. ...prestandillos en 56 de en았�ność... ...los campesinos de Bosconia nos encontramos sempre juntos. Muchas gracias gracias. Gracias es muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estos tem interesse! ¡Estos tem dispositivos en! ¡Estos tem dispositos en! ¡Estos temقت Kriegeon! ¡Estos temples tenemos en! en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.